Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como comenté hace algún tiempo, quería subir otro tipo de contenido al canal y este es el arranque de esa fase, digamos, de otra fase que podemos añadir al canal, aparte de hablar de anime, como había hablado una vez, ahora quería hablar de series Marvel, de contenido de Marvel, al igual que podría añadir contenido de Star Wars, otro de los grandes contenidos que estamos teniendo últimamente, con, por ejemplo, serie de Mandalorian, que finalizó hace poco, y que, bueno, pues poco a poco iremos conociendo detrás de esta tercera temporada, pero ahora la noticia que tenemos estos días, este fin de semana, este viernes 15 de enero, este inicio de año, es la primera serie Marvel que tenemos en Disney+, que ha llegado WandaVision o Bruja Escarlata y Visión, como la conocemos aquí en España. A continuación hablaremos de esta serie, si no la habéis visto, os recomiendo que la veáis, por qué voy a hablar de algunas cosas que han sucedido en estos dos primeros capítulos que están disponibles. Como he dicho, a partir de ahora puede haber alguna mención al capítulo, puede contar historias, así que si no habéis visto la serie, os recomiendo que veáis la serie antes de ver este vídeo, no quiero estropearos el evento, no quiero estropearos parte de esa historia, que tenéis que ir descubriendo vosotros poco a poco. WandaVision es el primer producto Marvel que tenemos después de un año de parón, después de un largo 2020 que ha significado el parón de la industria del cine, como el parón de todas las series que tenemos, y que, bueno, pues al final 2021 está llegando a cuenta gota de alguna manera, aunque Disney ha presentado un gran proyecto de series de Marvel y series de Star Wars, y mucho más contenido de Pixar y Disney clásico, pues WandaVision es la primera gran apuesta, digamos, de Marvel, y bueno, pues a partir de WandaVision, luego tendremos Falcon y Winter Soldier, tendremos Loki y luego tenemos What If, por lo tanto, ahora ya casi casi se hace esencial tener esa cuenta de Disney+, para poder seguir continuando las historias, antes de que las nuevas películas de Doctor Strange 2 y muchas más, que seguramente tendrán muchas conexiones, y que quizás de alguna manera intentarán que no haga falta ver las series, para que tú enlaces bien el tema, pero siempre te quedará esa incoherencia de qué ha pasado hasta llegar a ese punto, y que es mucho mejor ver una serie, que no imaginarte lo que ha pasado o que te lo cuenten, ¿vale? Lo primero que vemos en este primer capítulo es esa imagen en blanco y negro, esa intro en blanco y negro, de Marvel Studios, y lo que llama mucho la atención es la imagen de 4 tercios, de una, como antiguamente, las telas antiguas, no el 16 y novenos, que estamos acostumbrados al panorámico, esa imagen 4 tercios se mantiene por lo menos en estos dos primeros capítulos, no sabemos si en el tercero o en el cuarto ya empezaron a cambiar, todo empieza con una secuencia, con una sitcom de los años 60-70, que recuerda mucho a la serie embrujada, a la serie hechizada también, conocida por la bruja joven o algo así, y que era de los años 60-70, de una pareja, una bruja, y luego tenían su niña, me parece, y que, bueno, pues, Escarlata y Visión se basa mucho en esa serie, incluso en el otro del segundo capítulo, también es muy parecido el dibujo que utilizan al de la intro de la serie esta, y realmente, pues, le llama mucho la atención, y, bueno, pues, el primer capítulo se desarrolla un poco entre el humor, y que, bueno, es la presentación, digamos, de que bruja Escarlata y Visión llegan a esa sociedad, Visión se transforma de alguna manera, para directamente al público, directamente a los vecinos, y entablar conversación con ellos, y llevar una vida normal, ¿vale?, lo que sí que tienen algunas dudas, eso es lo que llega a atender un punto interesante en la serie, marcar una fecha y es como que se olvidan de esa fecha, es como que, sabemos que Wanda Visión es una alteración de Wanda, que lo ha creado Wanda para que no le afecte el mundo externo, o es una alteración de que Wanda ha creado ese mundo para que pueda vivir ella con Visión, que sabemos que cayó a manos de Thanos, y vivir su felicidad de alguna manera, es que a veces, a veces dudo, y lo iremos hablando a continuación en este vídeo, porque hay momentos en que parece como que Wanda no controla la situación del todo, a mediados de cada capítulo, tenemos como un comercial, una publicidad, y en esta ocasión tenemos Toes Made 2000, de Industrias Stark, si os dais cuenta hace el rutito de Tony, de la armadura, como Visión trabaja, directamente, pues Wanda lleva una vida, digamos como la de aquella época, que ella se quedaba en casa con las vecinas, y que el Visión, en el que trabajaba, el que iba a la oficina, con esa comida con el jefe, que me han olvidado esa fecha, el 23 de agosto, con ese corazón, abrigatura del señor Arthur Hurt, y su mujer, y bueno, pues al final llegan a la casa, en esa escena, hay muchas preguntas, se hacen muchas referencias a Sokovia, a costumbres de Sokovia, europeas de Visión, intentando esquivar el tema, del problema que habían tenido, de presentación Wanda con sus invitados, y bueno, pues realmente, la secuencia más determinante de este capítulo, en el segundo sí que hay bastante más referencias, en este primer capítulo, es esa escena, cuando el señor Arthur Hurt, le pregunta a Wanda, que por qué habían ido allí, que por qué estaban allí, es de alguna manera como diciendo, ¿por qué nos habéis traído problemas? Oye, ¿por qué habéis venido aquí, y nos estáis causando problemas? Sabemos que esa gente no está a gusto ahí, que esa gente está como obligada, a estar en esa realidad, son gente real, de alguna manera, o eso creemos, y que bueno, pues están siendo manipulados por Wanda, para tener esa vida feliz, y de alguna manera, pues sería como un show de Truman, de alguna manera, que siempre son la misma gente, que están alrededor de ellos, y que bueno, pues eso sería lo que está sucediendo, y en ese problema, es que cuando Wanda manipula la realidad, como diciendo, no quiero que más esta pregunta, o ella le choca algo, y ese hombre se atraganta, es entonces cuando la mujer, parece abandonar, ese intento de manipulación, y le dice, para, para, y la va mirando a ella, esa secuencia, es como decir, deja ya el tema este, por favor, haremos lo que quieras, pero por favor, deja ya, deja, déjalo vivir, y es cuando ella le pide a Vision, que lo ayude, aquí entran bastantes aspectos, a tener en cuenta, si es una realidad creada por Wanda, sabemos que Vision no está muerto, es decir, Vision es un producto, que ha hecho ella, de alguna manera, es una, mejor dicho, es una adicción, es algo que no existe, y que, bueno, pues es un producto que, no sé, realmente que le ayude a, a salvar a ese hombre, cuando le ayuda a salvar a ese hombre, en la vida, y bueno, pues él inmediatamente, ya dicen que se tienen que despedir, este capítulo, quedaría muy colgado, y quedaría muy mal en el estreno, de alguna manera, sería Disney, que tenía que apoyarlo, con otro capítulo, para que la gente, se enganchara, y que, bueno, por eso, yo creo que han esto, puesto estos dos primeros capítulos, de estreno, supongo que, serán gradualmente, cada semana, y que no tendrá ningún paro, como fue Mandalorian, que fueron progresivamente, cada semana, en el segundo capítulo, tenemos ya, ese ruido, por la noche, cuando están, las dos camas separadas, y que, pues Vision es muy asustadizo, y se asusta, y luego, resulta ser un árbol, y bueno, aparentemente, era un árbol, se queja que los vecinos, dicen que han venido, dos individuos indeseables, a la variada, que pueden ser perfectamente, ellos dos, porque claro, ellos quiere decir, que la gente está viviendo tranquilamente, y bueno, pues desde que llegaron estos dos, pues, se acabó la vida normal, y bueno, pues están siendo manipulados, en este capítulo, tenemos la, la temática de la función, esta función, que van a hacer, los vecinos, de, del pueblo, para, para los niños, se mencionan mucho, el tema de los niños, que es un acto, solitario, para, para ellos, y que bueno, Visión y Bruja Escarlata, están desarrollando, una actuación de magia, donde ella será, más que nada, la ayudante, y él será, pues, el mago directamente, y hay otro punto, aquí hay otro punto interesante, que es cuando justo, él se va, se va, en la casa, y se queda ella sola, es el momento, en que ella se encuentra, un helicóptero de SWORD, en el, matorral, de alguna manera, con un color muy rojo, solo vemos, el color rojo, en toda la serie, todo en blanco y negro, y esto llama también mucho la atención, pero bueno, sabemos que, Bruja Escarlata, siempre tenía el color, el color gris o el rojo, y eso, algo que nos llama la atención también, pero, bueno, puede traer pistas, algún enemigo, al villano directamente, de esta serie, que todavía no tenemos, claramente, quién puede ser, cuando está Wanda, con las amigas, en la reunión, para celebrar este evento, es Doty, la que manda todo, y que, como que Wanda, no recibe bien, las indicaciones de Doty, que quiere hacerse amiga, y demás, y es cuando Doty, al final, se pone a discutir con ella, que sabe quiénes son ellos, que sabe toda la verdad, sobre ellos dos, y que, bueno, es cuando escucha Wanda, en la radio, el tema de Wanda, que haces ahí, esa voz, que no sabemos muy bien, quién puede ser, luego es cuando, Doty se pone encarada, con ella, y es cuando se parte ese vaso, se parte ese vaso, corta esa llamada, esa loculción, en la radio, y es cuando, vemos la sangre, de la mano de Doty, también, que es como que, Doty, al ver el, el enfado, de alguna manera, de, de Wanda, es como que se frena, es repetir directamente, la secuencia, que tuvimos con los señores, de, los señores Hearth, es Arthur Hearth, cuando se atrapataba, en el primer capítulo, se había amenazado, la señora pidió, por favor, que parara, paraban, y entonces, dejaba de Wanda, de hacer de alguna manera, la actuación de, de daño, de sufrimiento, de alguna manera, para que ellos, no, no continuarán, con, con, directamente, el intento de despertar, de esa secuencia, luego aquí, tenemos el anuncio, de ese reloj, Stracker, luego tenemos, la comedia, de chicle de visión, que la verdad, es que es un poco, bueno, asistoso, pero tampoco, a medias, quizás se hace, un poco pesado, para mí, se me hizo un poco, el tema de la función, era un poco, bueno, aparte del chicle, que es como si estuviera borracho, y es que cuando empieza a volar, que bruja tiene que estar, pues alguna manera, engañando a la gente, para que no, para que no sospeche de ellos, en el del capítulo, cuando tuvo práctica ya terminar, que ya tenemos a Wanda, con, visión tranquilos en casa, después de esa función, donde fueron premiados, por ser la mejor actuación, donde más se habían reído, es cuando vemos que, bueno, pues de golpe, Wanda está embarazada, todos felices, los dos felices, y es cuando suena otra vez, el golpe, el mismo ruido, que había sonado, la noche anterior, cuando el árbol, y bueno, es cuando salen a la calle, a ver qué es lo que sucede, cuando vemos, que sale una persona, de la alcantarilla, de la calle, con un traje de apicultor, rodeado de abejas, y, y con el logo, de su horde otra vez, llama mucho la atención, porque sabemos, o menos, por los trailers y todo, que es como una cupla, lo que mantiene, esa, esa ilusión, de escarlata, de bruja escarlata, pero, parece ser como que, por debajo, por lo subterráneo, por las alcantarillas, de alguna manera, o lo que sea, llegan allí, vale, lo que no sé, por qué esas abejas, no sabemos, conocemos ningún detalle, quizás, Wanda tiene esa medida de seguridad, también las abejas por debajo, vete tú a saber, es muy raro, ver una persona saliendo, con un traje de apicultor, de una alcantarilla, llama mucho la atención, y lo bueno, lo que es que Wanda, dijo no, y volvió para atrás, retrocedió hasta el momento, en que estaba con visión, en su casa, y parece como que, no había sucedido nada, y ya se había resuelto todo, no sabemos, qué poder control, puede tener Wanda en esto, si, ese bloqueo que tiene, con la gente, es tan fuerte, que puede afectar, tanto a Sword, para que quiera entrar, ahí a Wanda, que es lo que le está, llamando tanto la atención, de que Wanda, abandone ese núcleo, si hay algún enemigo, más que la está manipulando, a Wanda, porque dice Wanda, que te tiene ahí, puede ser que haya, un enemigo que tenga, bloqueada a Wanda, de alguna manera, y que no la deje, no la deje pasar, de esa fase, de esa fase de duelo, de alguna manera, por visión, que sabemos que cayó por Thanos, y que bueno, pues poco a poco, iremos averiguando, en los próximos capítulos, de esta serie de Wanda Visión, que supongo que nos irán poniendo, cada viernes, Disney Plus, espero que os haya gustado este vídeo, la semana que viene, sin ningún problema, tendremos el tercer capítulo, y también traeré, nuevas informaciones, seguramente, durante esta semana, del futuro del canal, ¿vale? porque el canal va a ir cambiando mucho, quiero traer muchos más vídeos así, hablando, que veo que son más lo que os gustan, poco más que añadir, muchas gracias por ver este vídeo, hasta este punto, si queréis más, suscribiros al canal, y darle un like, y nos vemos en el próximo, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video